Pensando en las cenas de Navidad y Año Nuevo, Adelina Villu pone a consideración de la teleaudiencia su propuesta de accesorios de moda para estas noches especiales en las que se comparte con la familia y los amigos el nacimiento de Jesús. Tendencias bien diferenciadas que incluyen tonalidades doradas, como este shawl de gasa cristal con importantes volados, y de allí un sinnúmero de accesorios, uno más lindo que otro, que comparten texturas de cristal de roca, piedras aurora boreal, gargantillas, anillos bien grandes, delicadas pulseras y brazaletes como así también carteritas en composé con botones, anticipos de obsequios para regalar y regalarse en estas fiestas la otra tendencia incluye una linda combinación de plata y negro, una fórmula infalible para la noche otorgan el detalle de distinción a un vestido de fiesta, las posibilidades para elegir son muchas y las opciones pasan por shawl de lurex, anillos, pulseras elastizadas, brazaletes rígidos, carteritas, petacas y prendedores por sólo nombrar algunas variantes. Si prefiere algo de color que dé un efecto visual soñado, a no dudar, la combinación con el turquesa es única, sobre todo si la piel está con un bronceado ideal, collares de piedras facetadas amalgamando azules, variedad de chales y carteritas de raso con broches de strass. Salta 750 es la dirección para que visite a Adelina, siempre con una atención muy cordial y con seguridad le van a vender algo.